Bien mis amigos volvemos ya para la parte final de nuestro programa por el día de hoy como siempre muy agradecido con todos ustedes por todo el cariño y el apoyo que todos los lunes, miércoles y viernes no se manan tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edwin Palma aquí en Idioma Deporte por Atel Televisión Alberto dejamos en expectativa nuestra frase del día, vamos a darle respuesta a continuación la tenemos en pantalla para todos ustedes si dice así, para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor, si no lo eres haz como si lo fueras ¿Qué nos decís Alberto? Sí señor, la opción correcta es la opción a Mohamed Ali, el más grande, tres veces campeón del mundo de los pesos pesados categoría en la que está considerado como una de las grandes figuras de la historia del boxeo Bueno, ¿qué se puede decir de Mohamed Ali? Originalmente llamado Cassius Clay, una persona sumamente polémica en el mundo del deporte hoy en día lamentablemente afectado por el mal de Parkinson pero sin duda alguna siempre tiene sus apariciones públicas y siempre es un ícono del mundo deportivo así que Mohamed Ali, el homenajeado en el día de hoy en Idioma Deporte Mira Edwin, antes de cerrar con Mohamed Ali tenemos que decir su récord, 56 victorias y solamente tres derrotas en toda su carrera, 37 de esas victorias por la vía del knockout Bueno, protagonizó ante Lou Fraser lo que fueron épicas batallas en el mundo de la historia dorada y la historia romántica pudiéramos decir del mundo del boxeo Amigos, vamos a adentrarnos ahora antes de finalizar nuestro programa del día de hoy en el US Open, una jornada en la cual el día de ayer la lluvia fue la principal protagonista Sí señores, ayer lamentablemente en Flushing Meadows en la ciudad de Nueva York no se pudo completar la gran mayoría de los encuentros uno que sí pudo fue David Ferrer, el español el cuarto sembrado de lo que es este torneo derrotó nada más y nada menos que a Richard Gasquet al francés con parciales de 7-5, 7-6, 7-2 en tiebreak y 6-4 en lo que fue la final de los octavos y ahora se mete en octavos, en cuartos de final, Alberto, ¿qué te parece? Bueno, está demostrando el señor David Ferrer que tiene para más en lo que es la clasificación del ATP por su parte y en lo que es la parte femenina de este importantísimo campeonato del mundo del tenis Azarenka sacó de la carrera a la señorita Estosur Sí señor, ayer con parciales de 6-1, 4-6 y 7-6, Amante Estosur se despide ahora de lo que es el US Open Victoria Azarenka sigue confirmándose como la número uno en cuanto al panorama se refiere de la WTA Gran partido, sin duda alguna para la Belorrusa tuve la oportunidad de observarlo sin duda alguna el nivel demostrado en este momento por Azarenka, impresionante También ayer en más de la rama masculina, Novak Djokovic no pudo finalizar su encuentro ante Stanislav Wawrinka, quien es el número 18 del planeta En este momento estará en el día de hoy en la cancha central, Artur Ash, midiéndose y por supuesto buscando lo que será esa ansiada clasificación a cuartos de final Se estaría midiendo ante David Ferrer de clasificar el número 2 del mundo, Novak Djokovic Sí señor, también tenemos que decir que la nadadora Belkismota, la venezolana obtuvo el quinto diploma olímpico para nuestra delegación en lo que son los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, así que bueno, alegría y celebración por esta venezolana Sí señor, en la categoría S12, lo que es capacidad o discapacidad visual bueno, la nadadora criolla Belkismota obtuvo esta importantísima victoria hay que destacar de igual manera en cuanto a lo que fue la actualidad o la acción ayer de nuestros atletas criollos, Pedro González fue un décimo en los 100 metros libres en la modalidad S12 de deficiencia visual también ayer Jomaira Cohen terminó en la novena casilla el lanzamiento de bala en la modalidad de parálisis cerebral así que nuestros atletas olímpicos dando el todo por el todo en Londres 2012, los atletas a paro olímpicos Sí señor, y bueno, ellos saben que siempre tendrán por parte de nuestro canal Atel Televisión y por parte de Idioma Deporte todo el apoyo para que sigan desarrollando esas carreras y trayéndonos orgullos a nuestra patria Han hecho una gran labor, sin duda alguna ya son cinco diplomas para olímpicos en este momento para Venezuela en la cita de Londres 2012 Dicho esto amigos, vamos a poner punto final en el día de hoy en nuestra presente edición como siempre ha sido un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles estos 30 minutos con lo mejor del mundo deportivo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma nos despedimos y será hasta una nueva edición de Idioma Deporte por aquí, por Atel Televisión que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias!